...se encuentran en los pasillos de los costados del auditorio, te recomendamos localizar la más cercana. En caso del buen exterior, te pedimos mantener la cara. Nuestro staff de auditorio te indicará los procedimientos a seguir. ...en los costados. Dejo al final a través de su celular en modo silencio y ubicado en las fotografías con flash. El auditorio en día les desea que disfruten de este verbo. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Sí. ¡Curios! Ahora sí que vamos a dar inicio a la asombroso Circo Digital. Esta es la tercera, tercera, tercera llamada. ¡Comenzamos! 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 ¿Cómo me dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me dices? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos con el hoy! ¡Así, sí! ¡No te quiero esperar! ¡Aquí estamos trabajando! ¡Vamos bien con el show! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está, Karina! ¡Ahí está, Karina! ¡Ahí está, Karina!